Enrique, después de 5 horas de remate, bueno, estás un poco más descansado me imagino, pero con la satisfacción de haber vendido Tres Marías de Gutiérrez. Tu historia ya prácticamente debida, ¿no? Sí, sí, sin duda para nosotros esto, todos los años es un gran desafío, pero también sabemos que tenemos un gran respaldo, ¿no? Porque la genética que vende Tres Marías, vos te habrás dado cuenta que en el Pedri hay una diferencia que realmente se nota cuando entras con las vaquillonas a venta y demás. El interés que hay, la diversidad de compradores de afuera, locales, y muy contento este año porque pudieron intervenir productores nuevos, locales, que se han llevado la genética de punta que durante muchos años Brasil y México pegaban primero, ¿no? Claro, estábamos acostumbrados justamente, sin embargo México insiste con sus compras hoy en el Pedri y la hembra fundamentalmente actuó bastante, ¿no? Sí, sí, sin duda, siguen actuando y fuerte, ¿no? Pero te digo que me impresionó que hubo varias puestas de locales también tirando bien arriba en los primeros precios, ¿no? ¿Qué está pasando, Enrique, con los reproductores? Vos que sos hombre del negocio, sabés perfectamente que hay un mercado linear que prácticamente nos deprime cada vez que lo escuchamos, y los toros se venden y los toros van pasando y cada remate es un número más, y hoy acabamos de depender la totalidad de Tres Marías de Gutiérrez, que no es una cabaña menor, es una de las más significativas del país, y sin embargo los números siguen muy importantes. Bueno, yo creo que el hombre del campo es un personaje muy especial, y en esto lamentablemente cuando vos tejés políticas, sobre todo en ganadería, son a muy largo plazo, y acá hubo una apuesta grande a retención de vientres y a multiplicar vientres de muchos productores, que arrancó en la época de Macri, y bueno, hoy las vacas están, las tienen, y hay que entorarlas, o sea que lamentablemente hay que seguir invirtiendo y hay que seguir apostando al negocio en el cual se metieron. Yo creo honestamente que la visión, digamos, corta es la que puede tener este gobierno, y la visión larga que es la que tiene el productor, sabe, sabe que lo que produce es lo que demanda el mundo, o sea que tarde o temprano no podemos negar la realidad de las necesidades que tiene el mundo respecto a la carne, no podemos negar la calidad de la carne que tenemos en Argentina. Entonces yo creo en el fondo es como ir resguardándonos para que el día que esto por una vez entendamos que tenemos todas las posibilidades, todas las posibilidades como país de salir adelante y haciendo una política a largo plazo que nos permita recuperar de verdad los stocks ganaderos, como lo hizo Brasil en su momento, como lo hicieron todos los países de Sudamérica, pensar que Paraguay, Uruguay, Brasil, cualquier país hoy nos compite, es una cosa de locos. Entonces yo creo que el hombre del campo tiene su historia y son generaciones de generaciones. Creo que hoy lo que estamos haciendo es viendo que no queda mucho más tiempo para seguir con estas políticas. Yo estoy convencido que esto va a cambiar y muy pronto, y cuando esto cambie hay que estar armado, hay que estar listo para correr esa carrera. Yo creo que el hombre del campo es eso a lo que está apostando. Finalmente, Enrique, muy satisfecho me imagino con lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Totalmente, la verdad que muy, muy contento, pero muy contento por la familia Gutiérrez porque la verdad que lo que han trabajado durante tantos, tantos, tantos años, hoy lo ves, llevan dos años sin Palermo, dos años sin poder exponer, dos años sin mostrar lo que producen. Y digo la familia Gutiérrez como tantas otras que forman la gran familia de Angus, ¿no? Entonces cuando vos ves que de alguna manera les han acotado su forma de mostrarse, su forma de ver que la gente, cómo ellos trabajan, cómo mejoran la genética, hace dos años que no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces cuando pasa esto, con los remates, decís, bueno, por lo menos la gente sigue reconociendo ese trabajo aunque no lo estén viendo y viene y se sigue llegando la genética que a ellos les gustaría. Hoy lo escuchaste Horacio, la tristeza que le dio cuando pasó por la pista central y la verdad que es increíble, increíble lo que han hecho, lo que ha hecho esta gente con todo esto, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video.